Precisamente quien hace contenido erótico y me ha aconsejado, es mi amiga Sugei Ábrego, pero ¿acaso le han cerrado las puertas como actriz? Ahora que Sugei Ábrego fue reelecta en la ANDI dentro del Consejo Directivo de José Lías Moreno en el área de Comité de Vigilancia, fue la actriz quien reveló si estaría dispuesta a nuevamente postularse para un cargo político en nuestro país. Sí es un área que a mí me encanta la política, sí te puedo decir que recibí la invitación también para participar en lo que vendrá en el 2024, pero sí te puedo decir que sin lugar a dudas en estos momentos por mis proyectos personales y los proyectos que yo acabo de volver a atender, no podría. O sea, por mis estatutos en la ANDI yo no puedo participar en próximas elecciones y pues obviamente así se los comenté al partido, sí te puedo decir que sí me buscaron, que sí hay ese interés, pero pues obviamente yo decidí declinar la invitación porque para mí es importante seguir creciendo en el gremio artístico. Por otro lado, Suhey, quien se ha convertido en todo un símbolo sexual dentro del mundo del espectáculo, confesó que esto le ha traído consecuencias negativas a su vida. Me he topado con discriminación laboral porque el hecho de ser un sex symbol o tener proyectos que tengan que ver con la libertad sensual, sexual, como soy yo, como tú bien lo mencionas, pues sí te etiqueta, te enfrasca en ciertos personajes y de repente es difícil que te den la oportunidad de conocerte de otra manera, de darte otro tipo de personajes, pero no me asusta. Pues sí te puedo decir que lo he vivido en ciertos personajes cuando de repente me dicen es que tienes un casting para esta serie y de repente, ah, pero tienes plataformas sensuales, pues me dejan fuera del casting o simplemente me han dejado de invitar a conducir programas familiares porque ya me encasillaron en esta mujer libre, sexual, ícono, pero a mí no me molesta. Sin embargo, la actriz aseguró dicha situación no le afecta, pues tiene claro que todo lo está haciendo por tener un futuro de calidad. Lo mejor que puedo yo hacer al saberme que soy una mujer atractiva sensualmente para caballeros y para mujeres es poder crear un patrimonio. Así que todo, todo lo que yo hago en mis plataformas, yo lo estoy invirtiendo para poder tener una vejez en donde pueda poder pagarle a alguien mi cuidado, si es que sigo sola, no depender de un hombre, no depender de si llega alguien y se vuelve a casar conmigo. Son el tipo de cosas que a mí sí me preocupan y que veo a futuro. Estuvo muy bien. Me encanta. Si ella segura, triunfando, así facturando. Y es que a ver, es que yo no entiendo la relación que tiene que ver con un contenido erótico o sensual a que pueda ser un buen personaje de una mamá o algo, porque muchachos, si tú estás viendo la televisión, ¿tú crees que tu mamá no hace cositas? Claro que sí. Todo depende para dónde la estén llamando. Por ejemplo, su jefe fue a hacer un casting para Disney, pero tampoco. ¿Y tú crees que las... y cómo nació en las princesas? A ver, a ver, a ver, no creo. Esto es imagen. Pero si es un perfil, es un perfil que se define, ¿no? Es un perfil que te define. Entonces, y Disney es muy cuidadoso en eso. Yo entiendo que una telenovela, una serie, lo que sea, lo que sea. Pero, por ejemplo, la chava ahorita que está protagonizando la nueva telenovela de... No sé, una que... donde está el guardaespaldas este... Andrés Palacio. Andrés Palacio, la que sale con él, está en una plataforma directa al hogar que se llama este... Ay, perfil, falso perfil. Ajá. Y se desnuda completita y sale... O sea, creo que no pasa nada. No. Pero también si Sugei va a Disney a querer ser la princesa, pues no. Pues es una actuación. Yo digo que es lo que tenemos que romper porque, pues es una actuación. O sea, no es que sea la princesa. Claro, ahora que tú te vayas a trabajar a Disney como director de casa, lo cambias. Ahorita no. No escoquita.